¡Celeremos su gusto, señores! Este día de placer tan luchoso Que nos damos en un pregustoso Y tranquilo con mi corazón Vive libre y feliz en el mundo Sin que nadie percurre tu mente Que pondrían sus labores en la frente Unas hojas sin ver las demás Música Las estrellas se visten de bala Y la luna se viene alejando Al través de tu iglesia Desplazando Dios venía el señal de placer Música Música Celebremos su gusto, señores Este día de placer tan luchoso Que tu santo se encuentre gozoso Y tranquilo con mi corazón Solamente un recuerdo ha quedado En la infancia que el día pasó Celebremos ese día tan luchoso Tus amigos cariños Y tu y yo Música